En el marco de la conmemoración de los 50 años del Decanato de Estudios de Posgrado de la Universidad Simón Bolívar, la Coordinación de Posgrados en Educación presenta Retos Globales de la Educación Superior Ponencia de la profesora Mariela Asato, quien nos brinda una disertación acerca de las transformaciones educativas que la evolución tecnológica ha venido demandando y que ahora, de manera acelerada, se imponen con el COVID-19. Invita a la reflexión y a repensar la universidad de cara a dar respuestas a la nueva realidad. La estructura del sistema educativo que conocemos pareciera estar desmoronándose. El espacio de aprendizaje comienza a cambiar. El intercambio, la relación estudiante-profesor, los roles de cada uno de los actores en la gestión del conocimiento. El marco de la educación que conocemos requiere que hagamos ahora mismo una pausa para analizar todo lo que nos está sucediendo. Por ello, quiero comenzar por algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. El mundo ha cambiado, el planeta entero cambió, así que es lógico pensar que lo que dábamos por conocido deba sufrir algún cambio. Para utilizar una idea de la tour, diremos que ahora estamos todos en pleno vuelo, hemos salido de un origen al que ya no podremos volver y nos dirigimos a un destino que ya no existe. Después de nueve meses, son variados los análisis que encontramos sobre la realidad educativa obligada. Sobran propuestas y todo tipo de documentación que exponen las formas de abordar la problemática que significa enfrentar el cambio que ya venía demandando la evolución tecnológica y que ahora de manera acelerada ha impuesto el COVID-19. Hasta hace muy poco, los profesores y directivos responsables de la gestión académica en las universidades, el único problema que enfrentaban era decidir si hacían uso o no de determinadas tecnologías como apoyo de sus cursos. La decisión dependía en mucho de la alfabetización digital que tuvieran los profesores, el criterio de uso, finalmente de las políticas que se adoptaran en la institución. Esta dinámica exhibía la aproximación que comúnmente se ha tenido con la tecnología. La tecnología es, desde este punto de vista, una simple herramienta y por esta razón puedo decidir si hago uso de ella o de cualquier otra que conozca. Por supuesto que toda esta aproximación que veníamos teniendo está relacionada con la herencia analógica que ha sido la tradición por cientos de años en las instituciones de educación superior y que hoy, cuando hacemos una revisión de la respuesta de la mayoría de las instituciones, vemos que aún prevalece. Instituciones que han visto desde siempre, por el rabillo del ojo, el uso de las distintas tecnologías en la educación formal. Esta incredulidad, esta aproximación tímida, este no creer que no aportaba un valor agregado a la educación, ha contagiado a las comunidades académicas a todo nivel y ha hecho que ni como país ni como líderes de instituciones de educación superior hayamos hecho mucho por proponer políticas claras que hoy hubieran servido para responder de manera distinta a la situación pandémica o cualquier otra que nos obligue a estar distanciados, pero conectados. Es un excelente punto para comenzar porque bajo este lente podríamos discutir cuál es el papel de la universidad en el siglo XXI, preguntarnos qué significa un nivel superior de educación dentro de la economía global del conocimiento y de qué manera en el hoy la universidad y la educación comienzan a dialogar de nuevo. No tengo duda que 30 o 40 años atrás lo que conocíamos como universidad podía seguir guardando las formas conservadoras de hace 900 años. Ninguna duda. Sin embargo, aquellas estructuras centenarias vienen mostrando fisuras importantes que hablan por sí solas. Pareciera que estas estructuras no han sabido reaccionar de acuerdo a la evolución natural del ser humano ni al impacto que han tenido las tecnologías que él mismo ha desarrollado para evolucionar. De manera que ahora todos hemos sido obligados a colocar en la mesa todas nuestras cartas y al hacerlo quedan en evidencia esas fisuras. Ahora bien, desde hace 30 años no solo ha evolucionado el espacio web en el que cada uno de nosotros pasa en promedio más de 6 horas al día. También sabemos que más de la mitad de la población mundial está conectada, que casi el 75% del planeta ya cuenta con teléfonos inteligentes, que hay una amplia gama de plataformas, aplicaciones y dispositivos digitales y que aunque la brecha digital sigue siendo un obstáculo para sectores importantes de la población porque en pleno siglo XXI continúan en la oscuridad digital, lo más importante de toda esta realidad es que estamos siendo conscientes que ha habido una evolución generacional que ha hecho presión sobre las estructuras sociales, políticas, económicas y, cómo no, en las educativas. Recuerden que venimos de decirle a nuestros estudiantes que su dispositivo móvil estaba confiscado, que no podía utilizarse en clase porque era un distractor. A decirles ahora que es muy bueno que tengan al menos un dispositivo móvil con un plan de datos o con conexión a internet es lo único que necesitan para continuar su secuencia educativa. Entonces, pensemos, ¿para qué está la universidad? Esperemos que no para que se desvanezca su verdadera esencia. Si vemos el panorama actual, nos podemos dar cuenta de cómo comienzan a aparecer ofertas formativas de distinta índole que dejan tambaleando los programas y las dinámicas universitarias que conocemos. Claro, podemos repetirnos a nosotros mismos que son otra cosa, pero es que si de verdad estuvieran claramente definidas unas y otras, no estaríamos todos tan preocupados del descenso de la matrícula que están experimentando las instituciones universitarias a nivel mundial. Algo está pasando y esto que está pasando pareciera querer mostrarnos que la universidad no es la principal organización generadora de conocimiento como pensábamos. Aquí sí debemos detenernos. ¿Hacia dónde desplazamos entonces el eje de la innovación, la investigación, el desarrollo y la inversión? No podemos seguir arreglando o atendiendo solamente partes del problema. No debemos intentar salvar la universidad. Debemos transformarla. Para comenzar, debemos crear una visión y desde mi punto de vista no la hemos creado aún. Seguimos confundiendo términos que deberían estar claros para todos. Por ejemplo, ¿qué es verdaderamente un espacio de formación? Zoom, Meet. Estas aplicaciones son tecnologías y nada más no son espacios para la formación. El espacio de conocimiento no se ha creado aún por más que sigan utilizando este tipo de aplicaciones. Hace algunos años he explicado a mis reservas sobre los Learning Management Systems porque su definición habla de sistemas que gestionan contenidos. Y eso son. No son otra cosa. Pero de manera equivocada al decirnos que hacer uso de la tecnología en los procesos educativos dependía de que tuviéramos o no estructurados nuestros contenidos en una plataforma que además nos permitía evaluar, colocar tareas, dar feedback. De esta manera comenzamos inadecuadamente a llamarlas aulas de clase y volvimos a cometer el mismo error. Las instituciones educativas todas decidieron incluso adoptar determinada plataforma y no otras con alguna explicación que ahora mismo no nos importa y que trataron además de estandarizar la gestión que con ella se hacía. Así que venimos arrastrando una secuencia de decisiones inapropiadas con respecto al espacio de formación, a la experiencia formativa, a los elementos fundamentales y todo producto de querer arreglar solo partes del problema. Creo que debemos ver la oportunidad, debemos parar, detenernos, analizar cómo debemos expandir el espacio educativo más allá de lo remoto. Es real, desde hace ya varios años estamos viendo un comportamiento que apunta a esto. Los estudiantes no ingresan al salón, se quedan en los espacios del campus donde pueden tener conectividad, la biblioteca en línea, los espacios públicos donde interactúan socialmente, libremente y además descargan contenidos de interés por cierto relacionados al curso. Tenemos incluso estudios que revelan que el estudiante se niega a seguir asistiendo a clases magistrales de manera que ese salón de clase tal y como lo conocemos no volverá a ser el mismo. Así que pensar en la normalidad no puede ser separar los pupitres a dos metros para seguir con la misma dinámica de antes. No se trata de la ubicación del estudiante en el espacio sino de las dinámicas que tendrá el estudiante en ese espacio. Es ir de la coordenada espacial a la coordenada cognitiva. Luego por otro lado por ejemplo veamos que la información crece exponencialmente provocando un exceso comúnmente llamado infoxicación. ¿De qué manera nos importa esta realidad? Información por cierto que con la evolución que ha tenido la web no buscamos. Es una información que viene a buscarnos y que para cualquier modelo educativo de educación superior demanda nuevos enfoques. En los años 70 Herbert Simon premio Nobel de Economía investigó sobre el impacto de la sobrecarga de información y analizó un concepto extraordinariamente potente que hoy adquiere mayor vigencia. La abundancia de la información da lugar a la pobreza de la atención. Esto quiere decir que el exceso de información consume nuestra atención convirtiéndola en un bien escaso y es así que se genera una economía de la atención. Por ello cada vez más se desarrolla el video móvil en formato corto que garantiza otro tipo de experiencia a nuestros estudiantes. La urgencia lo efímero lo breve comienza a hacerse un espacio importante para los esquemas de formación en línea. Vemos que la evolución en el consumo de contenidos ya no está vinculado a la programación lineal o a un espacio físico específico. Conforme cambian los hábitos del estudiante la oportunidad también se desplaza hacia los contenidos bajo demanda que incluyen otro tipo de formato. Es decir estamos en presencia de una nueva oportunidad para caracterizar al estudiante para mostrarles de manera indirecta contenidos que complementan y suman a su formación. La rueda sigue moviéndose para garantizar la atención del estudiante. Así que toda esta panorámica si usted fuera el responsable de diseñar estrategias para captar la atención de su estudiante ¿qué debería hacer? Estas son solo algunas reflexiones para que comencemos a consensuar el nuevo glosario de términos y acciones ajustadas a las demandas de esta nueva realidad para la educación superior para el sistema que conocemos de formación superior. ¡Gracias!